Acompáñenme a aportarle a mi cabello vitamina P, D y muchísimos beneficios a mi cuero cabelludo con el agüita fermentada de arroz. Con el mismo arroz que usamos para nuestros alimentos podemos sacarle el máximo provecho al agua. No importa la marca, vamos a estar usando lo que normalmente consumimos y vamos a agregarle agüita. Lo dejamos remojando durante 12 horas toda la noche o mínimo 2 horitas. Vamos a dejarlo así que el agüita tape nuestro arroz y al día siguiente mezclamos muy bien y extraemos el agua. El arroz lo podemos dejar para cocinar o si ustedes quieren hacer una mascarilla para nuestra piel, para devolver el tono natural para blanqueamiento, entonces déjenmelo saber y les haré un video especialmente de esto. Esta agüita entonces la vamos a empezar a usarla únicamente en nuestro cuero cabelludo para nutrir nuestro folículo piloso. Ayuda a fortalecerlo, a que el cabello crezca fuerte y sano. Combate la caída y acelera crecimiento capilar, ya que esta agüita es rica en antioxidantes. Lo podemos aplicar antes del lavado como mascarilla en el cuero cabelludo. Hacemos masaje durante 5 minutos o más en toda la cabecita y si ustedes quieren aplicar en las puntas nos va a ayudar a hidratarlo y a bajar muchísimo el frizz. Sirve para todo tipo de cabello, cabellos tinturados, cabellos lisos, cabellos afros. Este sería como un prepo antes del baño. Podemos usarlo cada vez que nos vayamos a bañar, o sea si usted se lava el cabello 4 veces a la semana, 4 veces se lo pueden aplicar antes de lavar nuestro cabellito. Los masajes son muy importantes ya que estos ayudan a activar la circulación sanguínea en nuestro cuero cabelludo. Atamos nuestro cabello con un gorrito, con una bolsa plástica, con mini pel, con un gorrito de aluminio. Lo dejamos durante 25 minutos y enjuagamos como de costumbre. Y si sobra lo podemos guardar en la nevera durante una semana máximo y si no lo podemos agregar a nuestras plantitas. Ya que con su alto contenido de almidón favorece la fotosíntesis de nuestras plantas y hace que crezcan hermosas. Un beso y nos vemos pronto.